Cuando de errores de animación se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas animadas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Así que el día de hoy conocerás 8 nuevos errores en películas animadas. Vamos con el video. Número 1. En la película de grandes héroes, cuando Hiro está en el laboratorio, y en eso llega la señorita Honey Lemon, observamos que tiene unos audífonos. Cuando se los quita y cambia la escena, los audífonos desaparecen. Número 2. En la película de Angry Birds, en esta escena donde Red está haciendo un plan para recuperar los huevos, en eso podemos observar que en la arena está una sombrilla, que curiosamente cuando la toma cambia, la sombrilla desaparece. Número 3. En la película de los Minions, cuando están en la carretera y quieren ir a Orlando, en eso llega una familia que se ofrece a llevarlos. Cuando están por subirse al auto, vemos que dejan una lonchera en el piso. Cuando la toma cambia, observamos que la lonchera desapareció. Número 4. De nuevo, en la película de grandes héroes, cuando Hiro conoce por primera vez al profesor, vemos que porta una camisa azul. Pero aquí sucede algo muy extraño, porque cuando la toma cambia, la camisa del profesor es de otro color. Número 5. Cuando Shrek está cenando tranquilamente en su casa, observamos que en la mesa está un bote, que cuando la toma cambia, el bote desaparece misteriosamente. Número 6. En la película de los Minions, cuando la señora les ofrece manzana a Stuart, en primer plano podemos ver que el cuchillo, la punta está hacia abajo, y cuando la toma cambia, nos damos cuenta que la punta del cuchillo está hacia arriba. Número 7. Una de las escenas más divertidas de la película de Shrek, es cuando Shrek y Burro pelean con los guardias. En la primera escena podemos ver dos barriles de cerveza, uno de ellos cuenta con una llave, todo está perfecto, hasta que cuando cambiamos de plano, desaparece mágicamente la llave del barril. Número 8. En esta película, cuando Roxy descubre a Megamente, Megamente la alcanza en su carro invisible, y mucho ojo a esta escena, porque observamos en donde deja su auto. Casi al final de la película, en la pelea, cuando Megamente recuerda en donde dejó su auto y va por él, nos damos cuenta que el vehículo está unos metros más atrás de la posición original en donde lo dejó. Estos fueron los errores en películas animadas, esperemos que te han dimos la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú tienes algún error, no olvides enviármelo a mis redes sociales. Comenta que te apreció el video, y si tú tienes algún error, no olvides enviármelo a mis redes sociales, y si tú tienes algún error, no olvides enviármelo a mis redes sociales. Comenta que te apreció el video, y si tú tienes algún error, no olvides enviármelo a mis redes sociales, y si tú tienes algún error, no olvides enviármelo a mis redes sociales.